ee pala mi gente cómo están espero que estén muy muy bien a continuación vamos a explicar cómo hacer la misión a pescar de palas nivel 2 de esta cuarta temporada de meseta esta misión consiste en que hay que piratear tres contratos en una misma partida esto mediante el contrato de inteligencia de señales este es un nuevo contrato exclusivo de bundle entonces por esto vamos a tener ingresar a bundle y vamos a buscar este contrato ya cuando ustedes llegan a él vamos a iniciarlo y nos va a marcar en el mapa otro contrato que nosotros vamos a tener que ir y piratear nosotros al llegar a él le vamos a dar al botón de interactuar y empezaremos a piratear ese contrato ya cuando termine nos va a marcar el segundo que tendremos que piratear y luego el tercero deben tener cuidado porque ya que ustedes van a otras ubicaciones de contrato piratearla es muy probable que se topen a otros equipos así que tienen que ir precavidos y nada ya cuando ustedes piratean el tercero les estará marcando la misión como finalizada y así la terminan como opinión personal mía yo creo que este contrato es uno de los que más da dinero porque luego que tú pirateas todos los contratos cada cierto tiempo le van a estar transfiriendo dinero a ti y a todo tu equipo entonces yo lo veo como una buena zona para farmear dinero y nada esto es todo espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan suscríbanse activa la campanita y nos vemos en la próxima chau chau arriba arriba tiene gente arriba 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 tiene gente arriba de la caja me tiraron a la batería y uno arriba shit el arriba tumbado el arriba muerto nice me llevó a la caja y nos vamos a mi carro de armas asegurada los operadores enemigos están rastreando vuestra posición auf en un hilo vamos sí 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 ¡Toma, doctor! ¡Toma, doctor! ¡Ciavato! ¡Vámonos, pues! ¡Arranquemos una extracción privada!